no hablen malo que esto está corriendo el carlito de barista y el día de hoy haciéndole café al público en general así que si usted está por ahí y ve la guaguita blanca deténgase que el carlito es el especialista, sacala a bailar buenos días Puerto Rico, buenos días mundo contento, contento en la mañana de hoy jueves después del día del cumpleaños del bari guache le diste gracias a Dios en el día de hoy, dale que estás a tiempo buenos días, si es de días, buenas noches, si es de noche buenas tardes, si fueran por las tardes pero no son por las tardes ya hice la primera venta de la mañana ¿cuánto fue? 9 dólares, nada más, pero si hay un montón de café se echó 7 en los bolsillos se echó 7 en los bolsillos y puso 2 pesitas y lo puso en el case de la propina brillante el guaguita vera doradito estoy medium well medium well, está su well don está well don, lo quieres con agüita con agüita por favor ¿no quieres ni con la leche? no, no, no es suficiente 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 por la leche que usted quiera no chico ay Dios eso fuiste tú otra vez no chico, no gracias a mi familia pasé un día espectacular pasé un día espectacular en culebra y culebrita hermoso hermoso, hermoso, hermoso que se repita yo lo extrañé yo lo extrañé yo lo extrañé es una buena experiencia hizo su entrega ayer estamos orgullosos de él un saludo a él y a Zavier y a sus hermosas familias que estuvieron teniendo a nuestras hermosas familias o sea que él tiene muchas cuando hablaba de ellos no, cuando estoy hablando de ellos no, no, no se acaba de enterar Belky que Zavier tiene tiene cara de mormón tiene cara de mormón un abrazo Belky de mormón de mormón de mormón de mormón la A y la B son correctas no, exacto, exacto son las anteriores son las anteriores saca la B la A y la B son carleto por favor que más hoy tenemos una actividad presentando el whisky de Puerto Rico fin casa fin casa esta noche aquí en café está abierto al público si el público viniera son 25 pesitos pero yo creo que está lleno tienen que reservar el salto no sé si está lleno pero nada den la llamada a ver si está disponible si pasen por ahí si hay el break pues ya tú sabes una experiencia única el whisky está exquisito ya yo lo probé picosito con acabadito largo muy rico muy rico muy rico sabe ese toquecito de madera quien diría que el tipo no bebía eso que no tomaba ni una gota de alcohol hace y ahora está hecho un catador catador un catador llevo una semana catador regreso a la oficina mi hija si aprieto el botón equivocado gente fue sin querer les tengo una noticia mi jefe de distrito ok me sigue en las redes eso no podemos tengo que portarme bien no 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 me seguían mis otros compañeros no ahora es mi jefe pero mi jefe que viene aquí también te seguía no 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 él me tiene en whatsapp eso veía cuando lo ponía en whatsapp no lo veía lo veía cuando los pongo en whatsapp y por youtube pero ahora es mi otro jefe so mi conducta un saludito un saludito jefe del barrio jajaja mira lo que tenemos para ti no jajaja no jajaja déjame un abrazo 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 despedido despedido jefecito jefecito mira mis manos o sea no respondemos por carlito este es un tráfala mira mi mano mira esta es un tráfala este es un tráfala así que sacala a bailar saludito saludito a maria isabel negrón oye hay un cumpleaños en especial hoy cumple chupi no se nos podía olvidar chupi 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 la nena de cheo es una nena menor cumpleaños hoy son muchas bendiciones es una nena menor y la más grande y la más grande pues es más grande que jamie pero una niña muy buena muy emprendedora muy trabajadora chevo creo niñas trabajadoras y eso es excelente eso es así eso es así así que mira y que cumplan mucho más hace calor cumpleaños mi prima lourdes hernández este quien más cumpleaños hay varios cumpleaños hay varios cumpleaños por ahí te pusiste a hacer café ya todo el mundo quiere café ahora mira por ahí no pues tú y tú dijiste en el video que si el que quería café viniera lo acabas de decir eso es que lo vieron ya hay que ver el café hay que ver el café saludo olea bien a la gente bien eso lo voy a dejar a Luis Prieto que es aquí el saca la vela yo te voy a dar una catedra en relación a eso un doctorado un doctorado de la universidad de Berkeley exacto nosotros lo que aparentamos eh ser este extrovertidos pero en realidad somos introvertidos somos para el presente y por este tema somos bastante bastante introvertidos pero si es una cruda verdad es una cruda vida o sea lamentablemente yo no sé yo no sé si eso es un mensaje o positivo o deprimente oye lo vemos todos los días cuando estamos en la calle y vemos la gente la cortesía en la calle mientras conducimos este la como nos tratamos cuando nos hablamos porque podemos decir podemos pregonar lo que sea las redes somos los más que no es pero en realidad mientras para mí para Edgardo Morales esto que voy a decir no tiene nada que ver con lechonera los amigos ni café preto ni auspiciadores ni nada pero Edgardo Morales hay veces que mientras mejor conoce a la gente más quiere a Rex para bueno yo me llevo muy bien a conocerlo ah sí 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 este somos descorteses somos maleducados con el uno con el otro eh no estoy generalizando pero estamos viviendo unos tiempos que honestamente no sé qué nos pasa queremos normalizar las cosas que son que están mal las queremos normalizar porque ah que viva su vida no es que viva su vida verdad cada cual tiene derecho a vivir su vida pero lo que está mal está mal Dios nos dio diez dedos este son para muchas cosas son bien útiles y más para cantar tus mejores amigos porque muchas veces hay ocasiones no te hace falta ni las dos manos para contarlo hasta con una puedes contar tus verdaderos amigos sí señor y usted está entre ellos ay Dios mío ay Dios mío miren Carlito el gordo jajaja jajaja sacala bailar ya no era quien mero por ahí y raúl a un caballete hablando de calor esta bola que ahora mismo que lejos parece una cosa y de cerca es lo mismo no le gustan mucho las cámaras creo que sepan que raúl es introvertido igual que nosotros no le gustan mucho las cámaras porque un café hoy cuando terminen voy para allá cuando termine mire pues hablando del calor de vela este los equipos que ustedes tengan en sus casas también tienen que protegerlo ayer el break el de la lichonera se calentaba tanto que se va a la luz y prendía la planta o sea que está bien caliente y es raro para un mes de mayo yo no te lo quería decir carlito se pasa saboteando la electricidad para seguir trabajando se pasa saboteando de la electricidad veo a mucha agua por lo menos ocho botellitas de agua al día no el gator y esas cosas así no no hidratan reemplazan no hay que tomarse una botella completa reparte esto esto con un poco de gatorade y el resto de agua usted hace lo que necesita y tomar agua el resto de día nada mejor que el elixir de dios que es el agua saca a bailar nos fuimos